Rockstar Agarrame duro mami no me suelte Quiero hacer el amor una y otra vez Vamos a quitar nuestra gana Vamos a quitar nuestra gana Agarrame duro mami no me suelte Ven vamos a quitar nuestra gana Ven vamos a quitar nuestra gana Que tengo sed, quiero beber de tu fuente Ábreme los pies que me pones demente, demente Ni importa si estamos delante de la gente Al final de nosotros siempre van a hablar Porque tú y yo somos ni presentes baby Déjame méteme debajo esa salla No nos van a tirar la toalla Mami tú estás jugando con falla No te asustes si me ves la raya Báilame con sensualidad Métete la boca y pídeme más No me sacara de descarada Mami vamos a ser la verdad Agarrame duro mami no me suelte Ven vamos a quitarnos nuestra gana Ven vamos a quitarnos la gana Dice que agarrame duro mami no me suelte Ven vamos a quitarnos nuestras ganas Ven vamos a quitarnos nuestras ganas Si te duele jálame por la cubana Nos vamos pa' cuba un fin de semana Tú y yo pedao' en la barra Eres mi muñequita y no de porcelana Te juro que soy loco con verte Agarrame fuerte y no me suelte Mamacita no quiero perderte Por siempre quisiera hacerte el amor Te juro que en mi vida eres lo mejor a la muerte Yo no le tengo temor Chinguemos hoy por si mañana no veo el sol Soy adicto a tu calor Y a tocar tus dos nangas como si eso fuese un tambor Te lo meto bien rico te hago venir Y se te meto un temblor Agarrame duro mami no me suelte Quiero hacer el amor una y otra vez Taggart está Agarrame duro mami no me suelte Vamos a quitarnos estas ganas Vamos a quitarnos estas ganas Agarrame duro mami no me suelte Vamos a quitarnos estas ganas Vamos a quitarnos las ganas Vamos a quitarnos las ganas Agarrame duro mami no me suelte Ingeniero Yonam Brujo Yeah Chambi Mira dímelo James Baby Chambu Sound Yo soy el Favo Jambi Favo Jambi El Tiger El Brujo Díselo Yampol Hubo y Puerto Rico In Money Record In Favo la famo el tal Lo Futurama Rock Guayla Chambi Lito Ne championships Gracias por ver el video